Tenemos tienda a la izquierda Ok, pues tenemos para armas, sigamos para allá Tengo el arco de Rambo Dale duro bro, donde estés te seguiré viendo De Rambo no, pero sí Sí, es de Rambo, no va a ser de Chuck Norris De Robin Hood Chuck Norris tiene a la flecha con la mano De Robin Hood Dos en piscina creo que viniendo Viniendo sí, uno en bomberos ya Dos en bomberos Van por abajo Uno sin placas Dos sin placas, uno ha batido dentro Rata baja, ¿no? ¿A obturdido alguien? Equipo Tenéis para los dos reviviré chicos Que tiene el dinero Vale, deben matarnos, vienen Han reseado él En el estoraje, los del matar Vale, cuatro minutos para las armas Habría que ir a edificio muy alto No hay tienda, pero hay un helicóptero ¿Qué va a pasar por delante? Bueno, no No le vemos Podemos coger el camión Se va el coche, adiós coche Mira, tira una En el estoraje Sí, pero no llegamos No se puede dar un look más militarizado al canal Y tonterías de esas No se puede Tienen unos límites Esto es una rojocial No te permiten panear a nadie, Leon Además, tú piensas que a nivel internacional Facebook se está viendo como una plataforma Donde se permite utilizar trampas y todo tipo Y tampoco quiero verme yo relacionado con todo eso Puede que en un futuro cambie Bien, pero de momento Ya se verá, a ver, qué pasa El camión delante solo tengo un verbo Ya, pero le han tirado un rativo, vale No, no, no No he visto un árbol Hay un helicóptero arriba, eh Y he visto un árbol sospechoso Pero no era No No, he cambiado algo Creo que las texturas Creo que las tenían normal Los bajas Creo que las texturas las tenían normal Y es que ahora lo estoy viendo Peor esto, tío Adiós, Eli No, no se va Está haciendo el cebo, eh A lo mejor si se ha ido Pues has abatido dos, eh Y no todo era el skill, eh Estoy rusheando, eh Son dos zapatos, falta uno No, pero yo creo que solamente son dos Pues se habrán levantado ahora Ahí están levantándose ¿Dónde? Deante Más de nuestra tela de la naturaleza Vale Hay otro Muerto Vale Vale Me cojo los de la placa De aquí hay dos mochilas Bueno, aquí hay mochilas, digo Si no tenéis caja Pillar ese ninja Que no lo cojan ellos Por luego intentar subirnos Eh, dice que tenemos dinero Sí Compro un aéreo Que alguien compre una caja de balas Comprobala Que ahora en un minuto caen los snipers Si no va a venir bien ahí para el terrao Todo subiendo Te voy a ver si tenía naturidoras o algo Que no me llevo nada Una Game Boy color Esto es con la puta Game Boy De verdad Así les pasa luego Que les aturden y se quedan con la gana Cocho detrás mía Se han ido Vale Joder Vaya, por Dios Otra vez para abajo Me voy a tirar Una mochila que me han dicho Que hay por aquí Ah, por una qué? Mochila Sí, sí, lo dije yo Antes había mochila No sé si la cogió Sargento Es que pensaba que la cogíais vosotros Yo tengo una mochila No, yo cuando digo Es porque ya tengo Hay otra caja con la nuestra Vale He escuchado algo por ahí No veo a los propietarios Una máscara que lo tenga Pues vámonos para de vuelta al edificio A parar el coche de antes Detrás del coche uno Pero si te estoy viendo las firmas Hombre Tiene un compañero al lado detrás del coche Se va Vamos para el edificio Pero no nos quiten la altura La caja está arriba, coño Voy a abrirla a ver si había una mina o algo Vamos Vamos Voy a ver cómo está la situación Pues el tipo iba vestido de rojo pasión Me apuntan desde ahí Naranja Vaya Vaya hombre Me gas Dale aquí Bueno Los dos A ver Pues eso es otro equipo Sí El árbol Mira acá ha ido Ha batido Buenísima no le veo Ni yo Al fuego le veía En la ventana del piso de arriba Uno Ahora baja a revivir el otro Ya No se ve nada Está batido en una ventana Está en la parte derecha Vaya hombre Y justo pasa por delante de la ventana Mientras dispara a la otra pared Son los de antes que hemos matado Vale No se Eh Me ha disparado otro Desde la naranja Más a la izquierda Hola Me la ha metido Ataque Cuidado Sargento Ataque Sargento Ataque Se van por detrás al descubierto No, que me caiga ¿Abatido el primero? ¿El que cruzaba a la izquierda? No lo puedo arrematar El otro está en la casa ¿En la casa ha batido uno? El que no veo es el que me dispara desde la montaña Yo el que no veo es el de azul Son dos equipos ahí en esa casa, creo, ¿eh? No lo sé Uno saliendo por detrás Lleva una Se va Sin placa Está cubierto detrás de la piedra No le podemos matar Tendrá que ir a rasearle Va por la derecha uno a rasear No sé de dónde me han disparado El que soy el primero que abatiste se abrió por la montaña de la izquierda Pues le está raseando No le veo al primero No le ha batido por nada No le veo al que me dispara Se han rasear los de la piedra Eh, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás me han dado Dirección Bosque Militar Vale, sí Es una mara Me va a poner corriendo, sí No la puedo marcar No la puedo marcar No veo infantería Son varios equipos ahí, pero no sé Ha batido Rematado al que dispara por frente De la izquierda Me cago en todo Ya no veo nada yo, eh ¿Seguís viendo a alguien? Faltaba uno No, no le veo a ellos Yo les perdí Vale Creo que sí, no Estaban los otros No tienen que venir Están fuera Por ahí hay un visto a uno Ahí va el uno Ponerse placa Ya tengo caja Vamos a ver si hay que no rusión el edificio En la antena hay gente Creo Sí Hostia, eso no es de la antena Eso era la caseta ahí detrás Ha batido Dos ahí Han abierto puertas Ah, vale Está abierto Mándalo aquí Les atacan por detrás Ahí en la montaña naranja Vale Y luego en lo alto de la antena Tenemos gente después Cuando terminemos de limpiar aquí Ah, gente que va al descubierto ahí a la tele Ah, se ponen ya cubierto Los de la montaña Creo que se han ido al pueblo de abajo A intentar researse Allí ¿Habrá tienda ahí abajo? Sí ¿Han ido saliendo? No se quería morir, eh No Porque no sé por qué coño intento tirarse aquí Me apuntan de ahí ¿Para qué va? Coño, le fallo más tiros por caerme del bordillo Tiro mi caja de placas No me queda ninguna Y nos vamos a tener que ir Hay que ir al radar Y hay gente en el radar Arriba Sin mínimo uno arriba Del todo Yo no lo veo Sin balas de sniper Vémonos para delante Que había gente por detrás Sí Para saltar el radar va a estar difícil Hay gente pegándose allí Y se están pegando en las casas antes del radar Estas que tenemos justo aquí delante Bueno, esto va a ser un problema Deberíamos trasladarnos a la zona segura ¿Habatido el último? No, hay un último cerca Me lo pegué recargando Me lo pegué recargando Me lo pegué recargando hijo de perra ¿Habatido? Muerto Bueno, cuidado las ventanas Os quedan dos en la casa al lado De primero no me dio la cinta de nada, eh Pero ha quedado ahí Puto juego, que coges una ganada y se me la comes ¡Eh! Que tengo el arco este patente, a ver Están 100 placas ¡Uuuh! ¡Perdón! No lo he usado Equipo, buena, buena, buena Equipo ¡Dios mío! Se lo va a bien punta, ya está, no va a por culo, lo va a bien punta, de verdad ¿Colemos la antena o qué? Había gente arriba ¿Se irán? Seguramente, porque estaban defendiéndolo No he ido un tiro, puede que esté por otro lado No, están en nuestro lado, se oyen cerca, eh Sí, están justo encima, eh Ah, ha batido uno ahí Ahí ha batido otro El arco, el, 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 el arco atraliesa ¿Sí? Sí, otro ha batido, doble baja ¡Tú me ha muerto! ¡A la mierda! ¡Dos muertos, sargento! Sigo subiendo Solo me queda una flecha Uy, que me mato A mí también me queda una flecha Sube, sube Tenemos la altura Hostia, qué cosa bonita esto, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡Me muero, me bajo! No lo veo, no lo veo, no lo veo Tranquila, llega arriba Me he tenido que bajar Uno ha batido y el otro sin placa Sube, sube, sube Uno cae en otro Vale, ya tengo balas de smipper Nos tenemos que ir de aquí Sí, ya, pero... Esa es la peor parte ¿Esos están muertos o no? No, no, van para ahí abajo rindo Ah, sí Cuatro más a la izquierda Hostia, vaya mierda de cierre, chicos Quedan veintinueve personas Vale Ponerse a tope que vamos a tener que bajar aquí abajo, eh Joder Buena Hostia, que no me he dejado a rematarlo, tío Vaya puta mierda de zona de cierre, tío Esta es peor que la de antes, eh Cinco activos, seguís en la zona Nuestra caja sola Han descubierto por ahí dos Un equipo ahí abajo Hay que matarlos Desde el estadio, no disparan Uy, le doy un toque Oh, tía, hay que tirarse Y me da mientras caigo, tío Por los árboles me cubro, eh Hacia nuestra caja Hay gente cayendo ahí en las cajas No, detrás Detrás, 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 telenas Detrás, telenas Otro delante de las cajas, eh A pocos metros No he visto si aturdiar mal, eh La izquierda La cara La cara La cara Me revienta Le abatí, le abatí, le abatí ¿Vale? Casi he rematado Y otro equipo más al fondo, abajo Hay que abrir su izquierda Nos tiene a tiro dos equipos distintos Madre mía, fallarme un tiro ya, ¿no? Se cierra aquí en el campo, eh Hay otro equipo en la caja Ven aquí atrás y coge árboles Ven, que tienen que mirar todo No, detrás mío Resete, resete Me va a venir a matar, eh Cúbrete, cúbrete, cúbrete Estamos cubriendo, estamos cubriendo Vale, vale, vale Yo en la izquierda Yo curo a la derecha, venga, tú curo a la izquierda No tengo más placas ¿Tenemos caja? Sí, tengo una caja de balas Sí Yo tengo de balas, pero de placas De placas, de placas a cero voy Ya, pues que vaya Viene el gas, ¿vamos? Por la izquierda arriba, por los árboles O sea, la carretera está adentro, el autobús Sí Qué más muerta que viva Cuidado al fondo que había gente, creo, eh Hay que pillar ese autobús Tres equipos, siete personas ¿Nos apunta con el sniper de abajo? Sí Sí, pero ya les hemos pillado la altura Tiro la caja de balas Se cierra, baja la derecha, no me jodas Vale, queda el equipo de enfrente El del estadio Pues, ese equipo es otro Eh, no los veo Están enfrente Me han dejado sin placas Justo enfrente mía Por esa dirección me han dejado Pero tranquilos, tienen que salir de cubierto ahora Uno ha batido, otro sin placa Creo que hay uno ya en el baño ese Que hay delante Hay uno a la izquierda, joder Yo es que no tengo placas Sí, tienen en el baño Hay una torreta impuesta, sí Posición marcada, voy No me jodas Que estoy sin marcada Dos ha batido Queda el del baño Queda el del baño Yo estoy sin placas Somos tres a uno Buena Vamos Vamos Muy bueno Bien Hostia, lo del arco contra la parte baja esa Por cierto, porque no, una ilusión lo del arco Es que no lo veía Y le he disparado Y le he batido Y me he sentido muy poderosa Sí, sí Yo es que me he acordado Que con un lanzacohetes me tiraron una vez ahí Y digo, a ver si explotando con el arco da Bien Bien Nivel de felicidad aumentando No No No, no, son amigos Otro día Otro día